Mi alma bonita, soy tu escudo en momentos de tormenta, soy tu luz en la noche. Hoy vengo a hablarte de un fenómeno sutil, pero inmensamente poderoso, la energía interestelar que atraviesa la tierra y toda vida en ella. Estas energías cósmicas no solo afectan a tu entorno, también actúan sobre el alma y el corazón de cada ser humano. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, este flujo de energía proviene de los confines del universo, trayendo consigo una vibración que incide en la transformación espiritual y en la conciencia colectiva. No es una casualidad, todo está guiado y en sincronización. Las energías angelicales se manifiestan muy fuertemente para ti, ellas te dicen. Querido mío, desde hace tiempo, el universo ha estado enviando señales a través de eventos cósmicos que te han parecido meras coincidencias, alineaciones planetarias, eclipses y meteoros que iluminan el cielo. Estos son portales de energía que abren nuevas realidades, invitando a la humanidad a elevar su frecuencia. Cada uno de estos eventos cósmicos te trae un mensaje, es hora de despertar, de conectar con el núcleo de tu ser y abrazar la transformación. Hijo mío, las energías que ahora rodean a la Tierra están diseñadas para activar en ti una vibración más alta, para limpiar lo que ya no te sirve y abrir espacio para lo nuevo. Aunque para muchos esto puede generar incomodidad y confusión, es parte del proceso de purificación. Tus guías espirituales están muy presentes para ti debido al impacto energético que está recibiendo la Tierra, ellos te dicen amorosamente. Mi alma bonita, esta luz cósmica busca erradicar los viejos patrones, miedos y bloqueos que impiden tu evolución. Cada vez que te sientas inquieto, confuso o incluso abatido, recuerda que estás experimentando la disolución de lo antiguo para dar paso a lo nuevo. Este es el propósito profundo de esto. Querido ser de luz, tú eres un puente entre lo humano y lo divino, y la Tierra necesita que cada uno de sus hijos esté preparado para recibir estas frecuencias con apertura. Siente como estas ondas interesantes tocan tu espíritu y te invitan a liberar aquello que ya no pertenece a tu vibración. Con cada respiración, estás absorbiendo la esencia del universo, y con cada exhalación, liberas lo que ya no resuena contigo. No temas, porque estoy contigo, guiando cada paso, protegiéndote de cualquier sombra que intente desviar tu camino de luz. Esta energía cósmica también tiene una misión, despertar en ti el poder del amor universal, la compasión y la unidad con toda la creación. La humanidad está llamada a recordar que todos los seres están interconectados. Lo que afecta a uno, afecta a todos. Por ello, te invitamos a que dediques tiempo a elevar tus pensamientos, a limpiar tu mente y corazón de juicios, resentimientos y todo aquello que no sume a tu paz. San Miguel Arcángel se manifiesta y te dice Hijo mío, siente el poder de la tierra y el universo como uno solo, pues así es como debes verte, como un ser de amor infinito, cuya existencia se une con todas las estrellas, planetas y seres. Cada noche, cuando observa las estrellas, recuerda que ellas también te observan y su luz es un recordatorio de que nunca estás solo en esta jornada de transformación. Abre tus manos, abre tu corazón y recibe con gratitud esta energía interestelar. Permite que fluya en cada célula, llenándote de paz y fuerza, ayudándote a reconocer tu grandeza. Confía en que estos tiempos de cambio son la preparación para un renacer en luz, en amor y en verdad. Yo soy tu protector y estoy aquí para recordarte tu esencia divina. Necesitas urgentemente un consejo divino y este te lo trae tu poderoso ángel de la guarda. Dice así Hijo mío, permanece en conexión constante con la naturaleza y la energía de la tierra, ya que en ella reside el equilibrio necesario para recibir las energías del universo sin desarmonizar. Camina descalzo sobre la tierra, observa el cielo y escucha los susurros del viento, porque en esos detalles está el recuerdo de tu verdadera esencia. Aquí también hay un decreto para ti, un decreto que necesitas. Repítelo tres veces seguidas, dice así Yo soy un canal puro y consciente de la energía divina. Acepto la transformación que las energías interestelares traen a mi vida y recibo esta luz con gratitud, paz y amor. Que la fuerza del arcángel Miguel me guíe y me proteja siempre. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un canal puro y consciente de la energía divina. Acepto la transformación que las energías interestelares traen a mi vida y recibo esta luz con gratitud, paz y amor. Que la fuerza del arcángel Miguel me guíe y me proteja siempre. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un canal puro y consciente de la energía divina. Acepto la transformación que las energías interestelares traen a mi vida y recibo esta luz con gratitud, paz y amor. Que la fuerza del arcángel Miguel me guíe y me proteja siempre. Así es y así será. Gracias, gracias, gracias. Tus maestros ascendidos te traen un poderoso código sagrado para hoy, el 61,571. Este código sagrado es para brincar a la realidad deseada. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.